La naturópata Noberlinda Sánchez dio a conocer que los trastornos alimenticios se dan con frecuencia y sobre todo desde la infancia. Eso queda demostrado con el consumo de algunos productos, como bebidas azucaradas, entre otros. Tenemos que ir creando las condiciones, sobre todo de los niños, educarlos, hacia una alimentación más saludable, ¿verdad? Hemos dicho que la comida chatarra nos referimos a esos taqueritos, centavitos, churritos, ¿verdad? Que nuestros niños en la escuela, en sus meriendas escolar, las llevan, las consumen. Y esto es un asunto de conciencia, decirle al niño que puede comer frutas, ahorita hay mandarinas, hay mangos, papaya. Podemos hacer sus meriendas para llevar al colegio e ir creando ese buen hábito, ¿verdad? O sea, abunda la comida, las fritangas. Y si yo tengo un problema, un trastorno de obesidad o generalmente ligado a la diabetes y empiezo a tener mucha comida de fritanga, pues obviamente no voy a abonar, no voy a cooperar con este trastorno, ¿verdad? O las bebidas gaseosas o los refrescos demasiadamente azucarados. Los trastornos de la obesidad están ligados a ese alto consumo y regularlo implica ir trabajando lo que es la ansiedad. Si yo tengo demasiado consumo de carbohidratos, pues voy a generar esa necesidad del carbohidrato y empiezo a tener mayor consumo de pan, repostería, refrescos, dulces, galletas. Y no ayudo, no hay beneficios al trastorno que yo ya tengo. Sánchez también da a conocer algunos signos cuando están pasando de un trastorno alimenticio. Control de peso, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estarnos cada día, cada día, o cuando me despierto tal vez baje 20 onzas. No, 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 sería demasiado. Pero por lo menos de una a dos veces al mes y con cierta actividad y regulando, balanceando el consumo de los alimentos, voy a ir viendo cómo mi cuerpo empieza a tener cambios, ¿verdad? Los dolores de cabeza ligados a esto, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.